Por favor, ¿cómo voy a equivocar yo? ¿Qué es eso? Volvamos a la época escolar. Pregunta de examen final. ¿Sabes cuáles fueron las actividades más importantes en la economía inca? Una pista por aquí. Si dijiste la ganadería y agricultura, estás en lo cierto. Nuestros antepasados, que habitaron los Andes, domesticaron y aclimataron una gran variedad de productos agrícolas. Se cree que los incas cultivaron cerca de 70 especies vegetales. Y con gran éxito. Por eso, pensemos en regresar a nuestras raíces. Es hora de aprender de la misma chacra y recoger los conocimientos ancestrales de nuestros pequeños productores. ¿Cómo lo hacemos? En las escuelas de campo, donde todos se convierten en maestros y alumnos a la vez. Soy Joana Ambrosio, responsable del seguimiento y monitoreo de las escuelas de campo del Senasa. Si quieres saber más de estas escuelas distintas, entonces acompáñame a ver el séptimo capítulo del ABC del Senasa, directo y sin faltas. ¿Qué es una escuela de campo? Una escuela de campo, también llamada ECA, es un método de aprendizaje en donde los productores aprenden haciendo de manera vivencial. Es una escuela distinta a la que estamos acostumbrados, pues las clases no se realizan en el aula, sino en el campo. En la ECA, los productores intercambian conocimientos para poder tomar mejores decisiones y así fortalecer sus capacidades para ponerlas en práctica. En la ECA no existe un profesor y alumnos. Aquí todos enseñamos y todos aprendemos. ¿Cómo puedo formar parte de una ECA? Si eres productor agrícola o de crianza y estás interesado en capacitarte mediante una ECA, debes reunir a 25 agricultores que tengan el mismo interés y presentar una solicitud a Senasa de tu región. Es importante que sepas que son 20 productos agrícolas y 5 pecuarios que forman parte del programa de escuelas de campo. Te dejo la lista de productos en la cajita de información. ¿Cuáles son las ventajas de participar en una escuela de campo? Si tú eres un agricultor que participe en una ECA, obtendrás ventajas competitivas y fortalecerás tus habilidades. Por ejemplo, conocerás mejor que nadie las características de tu cultivo o tu crianza. Asimismo, serás capaz de conocer y analizar todo lo que le afecta principalmente las plagas y enfermedades y con ello tomarás mejores decisiones en el manejo de tu cultivo o tu crianza. Te convertirás en un agente de cambio al replicar las enseñanzas con amigos productores de predios vecinos, generando un efecto multiplicador. Las escuelas de campo también traen beneficios a todos los peruanos, pues los agricultores que participan serán conscientes de la importancia de las buenas prácticas en cultivos y ganado. Al implementarlas, obtendrán alimentos seguros y sanos para ellos y para toda la población. ¿Cuál es la metodología de una ECA? La metodología de la escuela de campo que desarrolla el CENASA es presencial y están enfocadas en las buenas prácticas agrícolas y pecuarias de un cultivo específico o una crianza de un animal determinado. Con una duración aproximada de seis meses y se realizan 12 sesiones durante este tiempo. Actualmente las ECA se realizan en todas las regiones del país y están conformadas por un facilitador del CENASA quien dirige las sesiones de aprendizaje y entre 20 y 30 agricultores con intereses comunes, por ejemplo, que cultiven el mismo producto y que controlen las mismas plagas. ¿Actualmente qué temas se están desarrollando en las ECA de CENASA? Los temas que usualmente se tocan en las ECA son nutrición animal y vegetal, manejo integrado de plagas y enfermedades, cuidados de la salud del productor, cuidados del medio ambiente con el correcto manejo del agua y del suelo, entre otros. Uno de los temas más importantes es el uso y manejo adecuado de plaguicidas, donde mostramos a los participantes cómo usar los equipos de protección personal, cómo realizar el triple lavado y la disposición correcta de los envases vacíos. Así podrán implementar los conocimientos adquiridos en sus campos para prevenir los riesgos en su salud, la de los consumidores y el medio ambiente. Es muy importante que sigas los consejos del CENASA. Si te gustó este video y quieres seguir viendo contenido similar, pon una manito arriba y coméntanos qué otros temas quieres que veamos en los próximos capítulos del ABC del CENASA, directo y sin faltas. No te olvides de suscribirte y activa la campanita de notificaciones para no perderte este valioso contenido. Nos vemos y recuerda, CENASA te cuida a ti, nos cuida a todos.